Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto Y estamos en un nuevo programa de videojuegos Antes que nada, primer enlace en la descripción Estamos en directo en nuestro canal de Twitch Venid a apoyarnos porque lo pasamos genial Y la verdad, todos los directos, conferencias y todo Se van a hacer en el canal de Twitch Primera enlace en la descripción Así que darle cañita y darle a tope Y hoy os traigo información importante Otra nueva filtración de la fecha de salida y precio de Playstation 5 Una más que se unen a las dos anteriores que ya teníamos más Y que viene a indicar muchas de las cosas que ya sabíamos Y al final pues ya parece Ya parece Más que claro Por dónde va a estar la horquilla de precios de Playstation 5 Y cuándo va a salir Además hablaremos de la Playstation Store Que empezará también a recibir pronto juegos de Playstation 5 En una curiosa filtración Y mucha más información que creo que va a valer mucho la pena De la ceremonia Opening Night Live La conferencia que haremos el jueves En la Gamescom 2020 Que nos ha mostrado el primer trailer repleto de juegos Y también tenemos nuevas noticias de los Game Awards 2020 Que se celebrará online Y promete ser el más grande hasta la fecha Según Geoff Keckley Creador y productor de los Game Awards Así que nos ponemos en situación Reventad el botón de like Que ayuda muchísimo a valorar mi trabajo Pero sobre todo ayuda a compartir Que compartáis por vuestros grupos de Whatsapp Facebook, Telegram, Twitter Sea por donde sea el boca a boca Es importante para seguir creciendo como comunidad Es importante vuestra ayuda Y sobre todo suscríbete aquí abajo Donde pone suscribirse Le dais, activáis la campanita Y le dais a todas Para que Youtube os notifique de directos Que hagamos como el de esta mañana Del PGA de 2K Del Tour 2021 Que es una auténtica pasada Mírate el directo si no lo habéis visto Y muchos más juegos y directos Que van a venir aquí en el canal Y ahora nos ponemos en situación Y hablamos Pues bueno de Playstation 5 Que atentos Lo decimos claro Se pondría a la venta El 20 de noviembre A 499 euros Una filtración indica Pues bueno esto Y me preguntaréis Prieto de donde viene ahora esta información Pues del medio chino My Drivers Quien ha publicado hoy Una información filtrada Que indica cuando se lanzará al mercado La consola de nueva generación de Sony Según estos datos Playstation 5 Se pondrá a la venta El próximo 14 de noviembre En Japón Mientras que en el resto del mundo Llegaría unos días más tarde El 20 de noviembre También se ha indicado el precio Tanto en sus dos versiones Como en todos sus periféricos La tabla de filtración De información filtrada Por este medio Indica Que la versión estándar De Playstation 5 La que incluye el lector de Blu-rays Costará en España Y en el resto de Europa 499 euros Mientras que la edición digital De la consola Se pondrá a la venta Por 399 euros Ambas llegarían al mercado El mismo día De lanzamiento de la consola Así como el Spider-Man Mice Morales El nuevo juego de Insomniac Games Que acompañará a la consola En su estreno En el mercado A un precio reducido Se han desvelado los precios De todos estos complementos El mando DualSense 59,99 euros La estación de carga DualSense 29,99 euros La cámara HD De Playstation 5 59,99 euros El GHD Pulse 3D 179 euros El mando a distancia De Playstation 5 29,99 euros El soporte vertical De Playstation 5 19,99 euros Spider-Man Mice Morales 39,99 euros Y como podemos ver No solo se ha dado Información al respecto Del lanzamiento De la consola Sino también De su reserva Sony estaría Planteándose Abrir las reservas De Playstation 5 El 9 de septiembre Haciéndolo coincidir Con el 25 aniversario Del lanzamiento De la primera Playstation En el mercado Americano Estadounidense Donde su estreno Se produjo Ese día de 1995 Adicionalmente Se habla también De que Sony Tiene previsto lanzar Un evento especial En noviembre Para mostrar el diseño De la estructura interna De Playstation 5 Y que además Anunciará Que la nueva entrega De God of War Se lanzará en 2022 Sony insiste En que Playstation 5 Se lanzará este año Como ya sabéis Pese a que tenemos Que tomar Toda esta información Como un rumor O una filtración Lo cierto es Que desde Sony Han insistido En varias ocasiones En que Playstation 5 Se lanzará este año Recientemente Eric Nempel Director de la compañía Aseguraba En una entrevista Que su llegada Al mercado Se realizaría Con la misma magia Y emoción Que anteriores lanzamientos Si miramos Hacia Microsoft Podemos sumar Veracidad a este rumor La compañía de Xbox Ya confirmó Que Series X Se pondrá a la venta En noviembre Aunque no especificó Su día exactamente Bien podría darse El caso De que ambas consolas Llegasen al mercado En una fecha similar Y de hacerlo El 20 de noviembre Su estreno Se adelantaría Una semana Al Black Friday Que es el 27 de noviembre Favoreciendo La venta de consolas Y sobre todo De televisores Equipos de sonido Y otros periféricos Habrá que esperar Para comprobar Como de ciertas Son estas filtraciones Ya tenemos Tres filtraciones Que aseguran Y auguran El mismo precio Prácticamente Pues bueno En su totalidad Y habrá que esperar Habrá que esperar Pero bueno Tres filtraciones Con el mismo precio Fechas parecidas Todo empieza A cuadrar Y ahora atentos A esta filtración De la Playstation Store Empezaría a recibir Pronto Juegos de Playstation 5 Un usuario Hallado Una extraña Aplicación En Playstation Store Que a priori Pues serviría Para probar La compatibilidad De la tienda Con los nuevos juegos Aunque nos encontramos Ya a muy pocos meses De la salida De Playstation 5 Sony sigue contando Con muchos secretos Respecto a su llegada De Next Gen Lógicamente A estas alturas Los mayores misterios Pues como son Lo que he dicho antes El precio Y fecha De lanzamiento Pero cada vez Lo es menos De esta forma Hay un curioso video Que hay en la fuente De la descripción Que un usuario Ha podido rescatar Mientras investigaba Por la Playstation Store Hay un video Y hay una imagen Sobre como se ve Una extraña aplicación En el menú De Playstation 4 Es PS4 Test 4 Se llama De tal forma Hay que incidir Un poco Que en base Que en base A los códigos Que pueden verse En el video Además de la explicación Del usuario Encargado de compartir Este enigmático Contenido Ha comenzado A especularse Con que la extraña Aplicación Está siendo utilizada A modo de test Por Sony Para una prueba final En cuanto a la compatibilidad De la Playstation Store Y los juegos De Playstation 5 Hay que destacar No obstante Que esta no es La única opción Que se baraja Otros usuarios Que han explorado El contenido Apuntan a que Podría tratarse De algún tipo De programa Que registrara Mejoras de juegos De PS4 A una versión De PS5 Aunque esta teoría Parece contar Con bastante menos apoyo En cualquier caso Lo que parece Que puede concluirse En base a este curioso hallazgo Es que Playstation 5 Se encuentra ya muy cerca De pasar a ser Una realidad Dentro del ecosistema Activo de Playstation Curiosamente Esta aplicación Se ha visto encontrada Solo unos días antes De que tenga lugar El opening nightlife De la Gamescom 2020 Que es el próximo jueves Donde se han prometido Más de 20 Bueno Casi 38 Videojuegos distintos Entre todo el contenido Que veremos durante la velada Veremos que es lo que ocurre Por supuesto Y de ese opening Nightlife De la Gamescom 2020 Vamos a hablar Ha presentado Un nuevo trailer Repleto de juegos Geoff Cagley Presentador de la gala De apertura Del evento digital Edita y publica Un vídeo Que repasa Los videojuegos Que hemos conocido Y o jugado Este verano Este próximo jueves 27 de agosto Tenéis una cita Aquí con nosotros En el canal Haremos una Directo por la tarde Haciendo la previa Luego nos iremos a Twitch Primero enlace en la descripción Para ver esa Gamescom opening nightlife Una ceremonia de apertura Presentada por Geoff Cagley Donde se mostrarán novedades De varias decenas de videojuegos Antes de que comience La Gamescom 2020 Que este año Se hace de completamente digital El vídeo editado Por el propio Cagley Muestra un picado De trailers de videojuegos Que hemos jugado Como World of Warcraft Shadowlands Destiny 2 Más allá de la luz Everwild Assassin's Creed Valhalla Horizon 2 Forbidden West Ratchet & Clank Rift Apart Tell Me Why Halo Infinite Wherever Werewolf The Apocalypse Air Blood Fall Guys Crash Bandicoot 4 Time Fable Apex Legends Ghost of Tsushima Star Wars Squadrons Oddworld Soulstorm Far Cry 6 Y Outriders En el vídeo prometen Una noche de juegos Gameplays y mucho más Pero en la descripción Dejan claro que los títulos Mostrados en esta High promo No tienen por qué Estar en la presentación Los juegos que aparecen En esta promoción No son necesariamente Parte del Opening Night Live Se asegura que habrán Algunas sorpresas Y se pide que estemos Pendientes a las redes sociales De los Game Awards Para anuncios de juegos Específicos El propio Cagley Dice en su cuenta De Twitter Que hay que permanecer Atentos para anuncios En los próximos días Referentes a títulos Específicos Durará dos horas Y habrá casi 40 juegos Así que Espero que no os lo perdáis Porque ahí estaremos Informando de todo De hecho El propio Geoff Cagley Ha asegurado Que los Game Awards De 2020 Se celebrarán online Y prometen ser Los más grandes De la historia Y con muchos Anuncios Así que este año Habrá La feria de los videojuegos Donde se dan Muchos premios A los videojuegos Por supuesto En formato digital Así que Son grandes noticias Así que Espero que el jueves Estéis a tope Activad la campanita Porque se van a venir Muchas, muchas cosas Gracias de corazón Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!